hola aquí estamos de nuevo haciendo otro vídeo de cómo poner una imagen en nuestro en nuestro obs para transmitir en vivo en el facebook en twitter en youtube en otras plataformas bueno lo que vamos a hacer es que vamos a estar aquí en el menú del pc la pantalla principal donde están todos los programas y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a obs que es la el programa para poder transmitir en cualquier plataforma digital bueno entonces nos vamos a poner una imagen por ejemplo aquí en la esquina o acá o donde ustedes quieran lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí en las fuentes donde dice más entonces aquí nos vamos a ir hasta aquí donde dice imagen le vamos a dar clic aquí le vamos a aceptar y aquí nos vamos a ir aquí donde dice archivo de imagen nos vamos a ir donde dice examinar y se nos va a abrir la ventana del donde tenemos nuestra música nuestros vídeos nuestras imágenes y nos vamos a buscar pues como ya saben la imagen entonces nos vamos a ir aquí donde dice donde tengan ustedes su página donde quieran de la imagen que quieran poner en su envío por ejemplo yo voy a poner esta donde está esta muchacha vamos a ponerle open le damos like aquí encima de la imagen de ahí le damos open para que salga acá y acá en la escena le ponemos aceptar en la fuente y ya se nos llena la pantalla de la imagen salió muy grandísima pero lo que vamos a hacer como ya saben este es irnos acá en la esquina aquí en las esquinas siempre nos va a dar la opción de de poner la imagen más pequeña por ejemplo así y la arrastramos para acá ahí tenemos la pantalla casi llena pero lo que vamos a hacer es queremos la imagen ponerla por ejemplo en una esquina a esta irá ahora si queremos que la imagen está muy ancha muy larga podemos este ponerle hasta que así como quiera lo que sale para acá no va a salir en él en la pantalla del en vivo en el face o en youtube donde quieran transmitir en vivo o que quieran grabar un vídeo la pantalla que se va a grabar nada más es aquí lo negrito esto y lo que abarque este cuadrito así que lo que vamos a hacer es que la vamos a poner por ejemplo así y ya pero si ustedes tienen su imagen entera y la quieren poner toda pues ya la arrastran y la ponen allí bueno eso fue todo por ahora así que ya nomás le allí dejan la imagen ya nomás le ponen aquí donde iniciar transmisión y ya se van a face y le ponen a iniciar transmisión también y ya empiezan a transmitir y con la imagen en aquí así bueno muchas gracias por estar en mis vídeos así que les agradezco aunque seamos poquitos los que las miramos pero esperemos algún día crecer nuestra comunidad y seguir adelante así que no hay que darnos por vencidos hay que seguir echándole ganas y así es la vida amigos adiós chao